Para todos los fanáticos de Madre solo hay dos, incluyéndome, quiero mencionar de que ya Netflix hizo oficial de que vamos a contar con una tercera temporada. Y una cosa que quiero mencionar es que para esta tercera parte le coloquen un poco más de corazón, porque sí sentí esta segunda parte un poco más flojita. Sin embargo, las bases están bastante bien sentadas con respecto a la relación de Mariana y Ana. En la primera temporada no se llevaban bien, luego con el tiempo poco a poco iban conociendo una de la otra, entonces como que ya estaban ciertas pistas a que ellas dos iban a quedar juntas. En esta segunda parte, por el bien de las niñas, todo terminó en donde estaban fingiendo ser novias a escondidas, simplemente para que no las separen y puedan estar cerca de las niñas. Pero sí me gustaría que le colocaran un poquito más de corazón, porque déjenme en los comentarios si fui el único que sintió que esta temporada o esta segunda parte estuvo bastante floja. Otra cosa que quería mencionar es que nos den más momentos de ellas dos. En esta segunda temporada no las tuvimos tan juntas. Sin embargo, las pocas escenas que tuvieron, había mucha química entre ellas. Habían muchas cositas por allí. Otra cosa que quiero mencionar es que también le den un poco más de cariño a los otros personajes. Creo que también se lo merecen. Hay historias bastante interesantes. Ya Pablo va a quedar como que con la asistente de Ana. También vamos a tener todo este problema del conflicto legal. ¿Cómo lo van a manejar? ¿Será que Ana y Mariana con todo este invento van a aclarar sus sentimientos y se van a dar cuenta que se aman? Todo indica, de acuerdo a las pistas, que estas mujeres van a quedar juntas. Pero ya lo mencioné anteriormente, quizás es que el amor que tienen por las niñas es tan grande que son capaces de hacer cualquier cosa. Y quizás ese sea el mensaje de la serie. Que una madre por su hijo es capaz de dar la vida. No le importa inventar lo que tenga que inventar. Que piensen lo que tengan que pensar con tal del bien de los niños en este caso. Así que creo que la serie también puede estar inclinada hacia ese mensaje familiar fuerte. Pero sin embargo, también puede ser a que estas mujeres se enfoquen en ese mensaje de protección materno. Y también exploren esta relación que tiene mucha química. Déjame en los comentarios si tú quieres que queden juntas. Si no quieres que queden juntas. ¿Cómo te gustaría que terminara esta serie? Si crees que la están alargando demasiado. Si crees que la segunda temporada estuvo floja. Si a ti te gustó. Ahora sí, sin más nada que agregar. Voy a estar al tanto a cualquier noticia que salga con respecto a esta tercera parte. Porque quedaron varias incógnitas. El bebé de la madre de Mariana. Para completar cómo va a reaccionar Pablo y Juan Carlos con respecto a esta relación que salió de la nada. Que es fingida, que sabemos. Y bueno, ese montón de cosas. Ahora sí, me despido y nos vemos.